El sector de la construcción en Antioquia se prepara para iniciar la reactivación de la construcción en forma gradual y segura. Eso implica que no habrá una asistencia masiva e inmediata de trabajadores a las obras de construcción. Para reiniciar labores, las empresas tuvieron que haber elaborado un protocolo muy completo y estricto, definido unos lineamientos mínimos por el Gobierno Nacional, haberlo registrado ante el Ministerio de Vivienda y esta semana será la implementación o la adaptación en las obras para asegurar la adecuación de estas a los protocolos. En otras palabras, esta semana no vamos a requerir todo el personal que normalmente se demanda en una obra de construcción. Uno de cada cuatro trabajadores laborará esta semana en las obras de construcción en Antioquia, porque esta semana será de esa adecuación a los protocolos. Es importante insistirle a los trabajadores que, bien que tenga la comunicación con los contratistas o los proveedores o los constructores, se deben inscribir en la página y la plataforma de Medellín Me Cuida, que también es válida para todos los municipios del Valle de Aburrá. Hemos escogido voluntariamente, en acuerdo con las autoridades del Valle de Aburrá y el gobernador de Antioquia, que el horario para las obras de construcción, para movilización en el transporte masivo de los trabajadores de la construcción, será el de inicio de las seis de la mañana, a fin de evitar aglomeraciones y no congestionar más el sistema de transporte masivo. Gracias al Gobierno Nacional, a las autoridades y a la sociedad por creer en nosotros. Estaremos a la altura de la responsabilidad y el rigor que exige el momento.